¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? Bueno, como ustedes saben, el fenómeno del niño es un fenómeno que se produce por el calentamiento de las aguas del Pacífico y con ello, producto de ese calentamiento es la intensificación de la pluviosidad o de las lluvias en nuestro territorio, sobre todo afectando a la zona costera de nuestro país con la posible ocurrencia de inundaciones y de la activación de fenómenos de remoción en masa o deslizamientos que pueden afectar a nuestras familias ecuatorianas, afectar no solamente las inversiones sino también la vida mismo de nuestros ecuatorianos. Con ello, ustedes saben, el pasado mayo la Secretaría de Gestión de Riesgos alertó al Gobierno Nacional con la llegada del fenómeno del niño. Por eso, a través del decreto 784, el presidente de la República declaró en estado de alerta amarilla a 143 municipios de 17 provincias a priorizar todo lo que son las acciones para o para la ocurrencia del fenómeno del niño. Este día, lunes 18 de septiembre, se reunió nuevamente el COE Nacional para poder revisar todo lo que son los datos y el informe técnico de INUCAR para ver si continúa la alerta amarilla o si esta cambia de alerta por la llegada del fenómeno del niño. Es así que, mediante resolución 382, se da el cambio de alerta amarilla a alerta naranja para las 143 cantones de nuestro país. ¿Qué significa este cambio de alerta de amarilla a naranja? Es que hay un 99% de probabilidades de ocurrencia de que el fenómeno del niño afecte de manera alta a nuestros territorios. Y con ello también se puedan dictar algunas acciones para no solo ya preparación sino respuesta a lo que puede ocurrir con la llegada del fenómeno del niño. Nosotros, como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, hemos emprendido algunas acciones. Apenas hemos revisado los datos técnicos de cómo puede afectar a nuestros territorios, a nuestros municipios. Y es así que hemos articulado algunas acciones con la Secretaría de Gestión de Riesgos para poder conocer de mejor manera las incidencias de este fenómeno en nuestros territorios. ¿En qué están encaminadas esas acciones que se están tomando en territorio? Bueno, como ustedes saben, es el tema de poder articular de mejor manera con los diferentes actores del territorio. Llámese Secretaría de Gestión de Riesgos, llámese Ministerio de Salud, Educación, Agricultura, que tienen una incidencia directa en nuestros territorios. Y sobre todo, nosotros, como Asociación de Municipalidades, es el de poder coordinar acciones con las máximas autoridades de los territorios, es decir, con los alcaldes y alcaldesas, para poder guiar de mejor manera la preparación en nuestros territorios. Y con ello, nosotros, como AME, en el pasado julio, hemos emprendido acciones como, por ejemplo, el Plan Nacional Emergente de la transversalización de la gestión de riesgos y la preparación de nuestros territorios ante la llegada del fenómeno del niño. Para esto, dictamos el Plan Nacional en siete ciudades del país. Con ello, pudimos capacitar a más de 1.300 servidores públicos de lo que puede venir con la ocurrencia del fenómeno del niño. Veíamos también de que se estaban, perdón, que se estaban, que estaban solicitados. Me demoro. Solo una cosita. Es que, a propósito de esto, Leonel, antes de irnos con la pregunta de Mercy, cuando hablamos de prepararnos, estamos preparándonos, los alcaldes se están preparando. Conocemos de primera mano, Leonel, que ni presupuesto ni personal para afrontar las emergencias. ¿Ustedes están conscientes de eso como asociación de municipalidades y bajo ese espectro se ha hecho una solicitud al gobierno? ¿Se tienen ya certezas de que los municipios más pobres de nuestro país van a contar con presupuesto, por lo menos, para poder afrontar esto que se viene? Estimado Blanca, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es totalmente pertinente tocar este tema. El gobierno nacional ha anunciado que se van a destinar más de 500 millones de dólares para poder afrontar la ocurrencia del fenómeno del niño. Y de ahí se han destinado o se van a destinar posiblemente más de 150 millones de dólares para el Ministerio de Obras Públicas para poder afrontar todos los desachos producidos en la red vial estatal. Se habla también de la compra, por ejemplo, de puentes de emergencia para poder solventar el tema de la ocurrencia de desastres en cuanto a las infraestructuras de nuestros territorios. Sin embargo, también se habla dentro del plan que se va a destinar dinero a todo lo que es el tema de salud, tema de educación, al tema de agricultura, pero no se tiene, digamos, la certeza del destino de los fondos para los municipios afectados por el fenómeno del niño. Y ahí quiero hacer una puntualidad. De los 143 municipios afectados o que van a estar afectados por el fenómeno del niño, más del 80%, son casi 100 municipios de estos 143, que son municipios pequeños, es decir, con una población menor a 50 mil habitantes. Y con ello, ¿qué quiero decir? Es las necesidades que tienen estos municipios y los presupuestos que manejan estos municipios. Estos municipios manejan presupuestos entre 4 y 8 millones de dólares, de los cuales más del 70% está dedicado a gasto corriente. Y una mínima parte, es decir, un millón o tal vez un poco más de un millón de dólares, que tienen que destinarlo a su plan de gobierno, es decir, a poder cubrir las necesidades de sus 14 competencias exclusivas. Y ahí nosotros, el exhorto también al gobierno nacional de poder destinar recursos para estos municipios que el fenómeno del niño se habla que va a tener una afectación a más de 2.5 millones de ecuatorianos en estas 17 provincias y estos 143 cantones, de los cuales más de un millón de personas van a necesitar ayuda humanitaria y van a estar en temas de familias danificadas. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que va a sobrepasar la capacidad de nuestros municipios para poder afrontar el fenómeno del niño. Y por ello, nosotros, como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, hemos hecho un exhorto y propuestas al gobierno nacional para que se puedan destinar fondos al fenómeno del niño. En ese sentido, se habla también de que se va a priorizar el financiamiento de recursos a los municipios por 300 millones de dólares. Pero ahí también debemos tener en cuenta que la capacidad de endeudamiento de los municipios es sumamente baja, ya que estos están al tope de su endeudamiento. En ese sentido, nosotros, como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, presidido por nuestro presidente Patricio Maldonado, se ha hecho la propuesta también al gobierno nacional de que las utilidades del Banco de Desarrollo, que son aproximadamente de 58 millones de dólares, se destinen a créditos no reembolsables a los municipios afectados por el fenómeno del niño para que prioricen obras de preinversión y de inversión destinadas a la preparación y respuesta del fenómeno del niño. Es decir, que se puedan realizar en territorio obras de mitigación, como por ejemplo la construcción de muros de contención, el arreglo también, o la repotenciación de infraestructuras básicas, como por ejemplo, temas de agua y saneamiento. Usted sabe que en una emergencia lo que primero se tiene que restablecer y lo primero que tenemos que arreglar son temas de agua para la población, como primera medida dentro de una emergencia. Dentro de justamente su área, que es planificación, se está señalando de la construcción de muros, todo eso. Muchos de los alcaldes han sido reelegidos, o sea, están extendiendo sus periodos administrativos. ¿Qué pasa también con estos asentamientos que se encuentran en zonas riesgosas, que se encuentran cerca de laderas? Por ejemplo, en la costa tenemos muchos problemas de inundación en la Sierra de Deslaves. ¿Qué ha pasado también con cuál es la… que podríamos decir cuál ha sido también el papel que han asumido las municipalidades? Si bien el fenómeno del niño es quizás más agresivo, pero sin embargo siempre tenemos una etapa invernal. ¿Qué se ha hecho con estas zonas que están en zonas de riesgo, en zonas vulnerables? ¿Se ha podido hacer alguna modificación de estas viviendas? ¿Qué han hecho también ustedes en territorio? Bueno, estimada Mercy, la planificación básicamente tiene dos etapas. La primera que es la prevención en cuanto a yo planificar mi territorio, en cuanto a las amenazas y el riesgo que se puede producir en estos territorios. Es decir, yo como población no me debo exponer a la inminente ocurrencia de una amenaza o de un desastre en mi territorio. Es decir, todas las zonas que tienen una alta probabilidad de ocurrencia de inundación tienen que ser declaradas como zonas no urbanizables justamente para precautelar la vida humana y las infraestructuras que se asientan en nuestro territorio. Nosotros también, como parte de nuestras acciones, hemos llevado adelante el tema de la asistencia técnica y la capacidad para lo que es la actualización tanto de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial como de los planes de uso y gestión del suelo. Herramientas importantes que deben tener los municipios justamente para poder ordenar de mejor manera con miras de una mejor resiliencia en nuestros territorios. ¿Qué quiero decir? Esto es que con estas herramientas en territorio lo que podemos hacer es zonificar las zonas de mayor riesgo en nuestro territorio. Es decir, las zonas que van a estar afectadas por inundaciones, las zonas que están en inminente riesgo por activación de fenómenos de remoción en masa o deslizamientos. Y con ello poder poner políticas en nuestro territorio para encaminar las acciones no solamente para poder reubicar el tema de los asentamientos que se encuentran en esas zonas de riesgo, sino también para poder en segundo momento, la primera es la planificación y la segunda es la reacción a través de medidas estructurales, como por ejemplo la construcción de muros de contención que puedan afianzar el tema de menorar la ocurrencia de un desastre en nuestros territorios. Sin embargo, ustedes saben que nuestros territorios no tienen 5 años ni 10 años, sino nuestros territorios tienen décadas o cientos de años en procesos de formación. En estos últimos años se ha intensificado el tema de la planificación de estos y con ello también las acciones que se puedan hacer para poder mitigar los riesgos en nuestros territorios. Y es eso lo que nosotros estamos llevando a nuestros asociados, justamente temas de asistencia, temas de prevención y de respuesta que puedan ellos tener. Para el próximo mes, nosotros como Asociación de Municipales Ecuatorianos vamos a iniciar el tema de la capacitación para la construcción de los planes de emergencia y respuesta del fenómeno del niño. Como ustedes saben, la mayor afectación se va a producir en nuestro país a partir tal vez del mes de diciembre o tal vez del mes de enero del 2024. Con ello, estos meses lo que vamos a insistir a nuestros municipios es el trabajo en territorio para definir o declarar en emergencia esas zonas que están mucho más amenazadas por el tema de inundaciones y deslizamientos o fenómenos de remoción en masa y se puedan tomar, o mejor dicho, priorizar los presupuestos que estamos exigiendo que puedan tener los municipios para que se puedan realizar estas obras de mitigación. Todo el tema vial, todo el tema de infraestructura, todo el tema de estudios mismo que puedan hacer que los alcaldes y sus equipos técnicos puedan destinar en territorio para poder asegurar la vida de nuestros ecuatorianos y sobre todo también, perdón, y también el tema de las infraestructuras en territorio. ¿Está al día el gobierno actualmente con los municipios? Bueno, el último mes de agosto está paulatinamente poniéndose al día el gobierno nacional con el tema de las asignaciones del modelo de equidad. Sin embargo, también nosotros hemos pedido al gobierno nacional que se puedan poner al día todo lo que son las leyes también que dan recursos a los municipios, como por ejemplo la ley 047, la ley 010 y también algunos retrasos en cuanto a las devoluciones de IVA. Sin embargo, en estos meses, debido a la articulación que hemos tenido con el gobierno nacional, ha habido, digamos, importantes desembolsos en cuanto a ponerse al día el gobierno nacional con nuestros 221 municipios. Leónel, importante que, y ya para terminar, que se deje sentado. Es un mea culpa, Leónel. La planificación atañe a los municipios y hemos escuchado de sus labios que hay municipios con presupuestos de 4 o 5 millones para toda la gestión y eso es muy importante dejarlo puesto sobre la mesa. Pero ya mirando en retrospectiva y como miembro de AME, ¿ha hecho falta trabajo en planificación integral dentro de las ciudades de nuestro país? O sea, ¿usted está consciente de aquello? Porque eso lo afirman planificadores urbanos. ¿Usted coincide con esa visión? Bueno, haciéndome a culpa y como planificador y como constructor de política pública, creo que el tema de la planificación en nuestros territorios realmente todavía nos queda un camino largo por andar. Si bien estamos dentro de un mismo territorio que es nuestro estado ecuatoriano, nuestros 221 municipios tienen diferentes particularidades y tienen grandes diferencias entre uno y otro. No es lo mismo comparar, digamos, la planificación que tienen las grandes ciudades con respecto a las pequeñas ciudades y la brecha que existe en el tema de necesidades básicas insatisfechas y de los niveles de pobreza que existen. Tenemos niveles de pobreza en cantones de más del 90%, mientras que en otros tenemos niveles de pobreza del 50%. Entonces, existen brechas importantes que cubrir y la planificación cumple un papel fundamental para poder disminuir estas brechas. Yo creo firmemente en la planificación como el primer punto de partida que deben observar nuestras máximas autoridades en la toma de decisiones. Tenemos instrumentos como el PDOT, instrumentos como los planes de uso y gestión del suelo que deben guiar las acciones en territorio. Falta encaminar mucho a estos temas porque no solamente es tener estos instrumentos, sino también los insumos que me permitan tomar decisiones. ¿A qué me refiero? El tema de las inundaciones tiene que venir acompañado de estudios. Ustedes saben que el calentamiento global implica también fuertes desafíos de adaptación al cambio climático y con ello el acelerado también o la intensidad o el periodo de retorno más corto de todo el tema de inundaciones. Ya no son periodos de 100 años, de 50 años, sino se acortan estos a 20 o a 2 años del tema de las inundaciones que son cada vez más recurrentes y afectan cada vez áreas más extensas en nuestros territorios y que ponen en amenaza muchas de las infraestructuras y los asentamientos que tenemos en nuestro territorio. Creo que debemos también tomar con responsabilidad toda la inversión que debemos hacer en planificación y de inversión para la reducción de riesgos. Creo que se han encaminado importantes acciones en estos últimos años, sin embargo todavía falta muchísimo por hacer. Nosotros ahora estamos ante la ocurrencia inminente del fenómeno del niño, para lo cual debo decir que no estamos preparados. De que van a haber desastres, van a haber desastres. Desde que van a haber familias afectadas y que van a necesitar asistencia humanitaria y van a estar en estado de damnificados, lo vamos a tener. Lo único que vamos a poder hacer nosotros es acciones emergentes, acciones urgentes que nos permitan mitigar y poder recuperarnos de manera pronta ante esos fenómenos. Pero debemos trabajar fuertemente en los temas de planificación. El tema de la urbanización en nuestras ciudades es un crecimiento acelerado de los procesos de urbanización y con ello la ocupación de zonas amenazadas por la ocurrencia de desastres. Me refiero a que en zonas de riesgo todavía, por todas estas cuestiones que nos han pasado en sus últimos momentos, como por ejemplo el tema de la pandemia que han acelerado, los crecimientos de ocupación de las zonas de riesgo. Todo esto creo que la planificación y sobre todo la toma de decisiones de nuestras máximas autoridades en articulación, no solamente desde arriba, sino también desde los gobiernos locales, porque somos los llamados, somos los gobiernos de cercanía a la ciudadanía, debemos tener en cuenta. Y la inversión en planificación creo que es fundamental. Y con ello también el poder tener mayores insumos en cuanto a cartografía, en cuanto a escenarios de riesgo que nos permitan poder reasentar o destinar inversión para obras estructurales para poder precauturar la vida humana y las infraestructuras de nuestros territorios. Yo creo que es la apuesta a futuro que deben tener nuestros 221 municipios del país. Bueno, muchas gracias. Merci, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, solamente una y concluimos. ¿Cuántos de los alcaldes han pedido la asistencia técnica de AME? Y también creo usted que se ha señalado muy puntual, los muros son una obra primordial en este tiempo. Sin embargo, vemos a muchos alcaldes que se han dedicado a hacer casitas comunales como para evacuar a la gente y luego pasa la inundación y vuelve a su casa y no ha pasado nada. ¿Cree que quizás ahí falta precisamente planificación? Porque son cantones históricamente inundables. ¿Cuántos han solicitado la asistencia de AME? Y también, ¿cuál es la coordinación que están teniendo ustedes ya como ente superior de todas las municipalidades del país, precisamente para la planificación de obras? Bueno, dentro de los fines que tenemos como AME, está el tema de la asistencia técnica y el tema de la capacitación y el tema de la representación ante los diferentes entes de nuestros municipios. Con ello, en las asistencias técnicas del plan emergente, llegamos a más de 150 municipios en el territorio que nos habían ya solicitado temas de asistencia técnica para la actualización del PDOT y para el tema de los planes de respuesta ante la emergencia. Sin embargo, nuestro presidente Patricio Maldonado también decidió aportar al tema de preparación de los municipios y tenemos como producto también el tema del confinanciamiento con recursos no reembolsables para el tema de gestión de riesgos o la preparación de los municipios frente a la ocurrencia de desastres en los territorios. Por ello, por ejemplo, hemos trabajado con Muisne en la provincia de Esmeraldas, hemos hecho un confinanciamiento para un estudio de preinversión, para un estudio de muros de contención para afianzar algunas comunidades de Muisne. También hemos trabajado con Chunchi, hemos trabajado también con Cañar y estamos ahorita recibiendo una serie también de peticiones por parte de los municipios de las diferentes regiones, no solamente de la costa ecuatoriana, para poder priorizar obras para transversalizar la gestión del riesgo. Y es así que nosotros como AME seguimos trabajando en poder dar prioridad al desarrollo de estos estudios que puedan decantar en obras ya concretas en el territorio para la gestión de riesgos. Y como mencionaron, en este mes siguiente vamos incluso a tener un nuevo plan emergente para el tema de asistencia técnica, para los planes de preparación y respuesta de los municipios ante la llegada del fenómeno del niño. Bueno, agradecemos a Leonel Chica, quien es director técnico de planificación de la AME. Realmente esperemos de que les dé el tiempo para todas estas capacitaciones y que realmente las municipalidades puedan obtener los recursos necesarios para poder atender a la población, que como bien señala, son más de 140 municipios los que serán afectados. Esto equivale a un promedio de un 80% del territorio ecuatoriano, lo cual es altamente preocupante. Y agradecemos por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Un buen día con todos.